Yo me he dado cuenta de que tenía que cambiar sí o sí porque no me iban bien y luego no me gustaban las cosas. ¿Actitudes tuyas? Sí, la mayoría. ¿Te sentías algunas veces? Culpable de la mala hostia de mis padres, sí, de la mayoría de las broncas de casa. Y la mayor vez tenían razón. Así habla Xavi sobre los problemas que atravesó con sus padres. Nunca les he faltado respeto, ni les he insultado ni nada, pero yo me doy cuenta de que tengo mis problemas ya cuando yo mismo estoy sintiendo que algo va mal, o sea, que intento cambiarlo y que no se puede. Yo con mis padres estoy pocas veces. Relación de hablar nunca tengo. Esa falta de confianza y apoyo sumada a la adolescencia y otro tipo de problemas de calle le volvieron más rebelde. Empezaba a fumar en casa en mi ventana y me cazaron haciendo varias cosas que no es de gusto de unos padres ver a hacer a su hijo. Fue entonces cuando sus padres recurrieron a Norbera. Tenemos adolescentes de 14, 18 años que viven en casas con sus aitas, que van a clase, que tienen comportamientos de riesgo, pero que son adolescentes como el resto. Yo vengo con 17 años. Me dicen que han visto esto y vine, me trataron genial. ¿De qué es lo que tenías ganas Xavi cuando viniste aquí de hablar? De hablar y de arreglar bastantes problemas. Porque aquí también les hacen terapia a los padres, o sea, mi madre ha cambiado cosas porque aquí le han dicho que lo pruebe, que a ver si sale bien, ha salido bien. Y mi madre ha cambiado, o sea, no es solo para los chavales. ¿Cómo es ahora la relación con tus padres? Es mucho mejor. Intento coincidir cuando están ellos, para cenar sobre todo. Y en busca de mejorar la relación con su hijo, Pilar y José también han pedido ayuda. Un hijo adolescente que te contesta y entonces la convivencia se hace difícil. Llega un momento en que dices, bueno, ¿cómo poder salir de esto? Tras convencer a su hijo, llevan seis meses acudiendo a terapia y ya empiezan a ver resultados en casa. Aquí él tiene su terapeuta, nosotros tenemos nuestro terapeuta y luego todos juntos. Los padres vienen pensando que el hijo es el que le da problemas, pero también entendemos que ellos están sufriendo y hay un sufrimiento familiar. Y que al final son todas unas piezas muy importantes del puzzle. Estamos intentando cambiar actitudes, esperemos llegar a más. Yo creo que el venir aquí nos ha dado, a mí por lo menos, una objetividad que, bueno, puedes relativizar un poco lo que está pasando y no entrar ahí a saco a veces. Que hay otra forma de solucionar cosas y yo creo que eso es una de las cosas que vamos poquito a poco, pues, no solo aprendiendo, sino pudiendo poner en marcha.